Desde 2003, el Consejo de Medellín aprobó el Acuerdo 205 que prohíbe que en vías públicas de la ciudad sean sacrificados bovinos, vacunos o caprinos. Eso con el objetivo de erradicar los espectáculos en torno a la muerte del animal. En la calle, ni en lotes, ni en garajes, ni en sitios privados. Está totalmente prohibido. Vamos a perseguir a los ilegales y las sanciones van a ser muy duras. El acuerdo no prohíbe la celebración de las llamadas marranadas, siempre y cuando el animal sea preparado en el matadero con el fin de garantizar condiciones de salubridad adecuadas. Además, hay que recordar que el cierre de vías está prohibido. Cero sacrificios de animales. Compren la carne para sus festividades en la carnicería. Las autoridades insisten que aumentarán los operativos en las calles de la ciudad para decomisar los cerdos que vayan a ser sacrificados en vía pública. La ley contempla sanciones hasta de 38 millones de pesos de llegarse a comprobar que hubo maltrato animal.